...hasta la zona del Plan 3000, Silvana Asaf, ¿qué sucede a esta hora de la mañana? Informarle, Gabriela, de que han llegado hasta la rotonda del Plan 3000, vecinos del distrito número 8, a favor, estos están, perdón, en contra del paro cívico. Vamos a tratar de conversar con aquellas personas que ya han instalado una vigilia. Muy buenos días, ¿quiénes son ustedes y qué están pidiendo? Bueno, nosotros somos vecinos del Plan 3000 y no acatamos el Comité Cívico, estamos en contra del Comité Cívico, nosotros somos autónomos los del Plan 3000, estamos trabajando en todos los mercados, están abiertos, los trufis están funcionando. ¿Qué va a pasar con ustedes durante esta jornada? Vamos a estar en vigilia, vamos a esperar hasta dónde llega el Comité Cívico, para mí lo único es solamente ellos están queriendo agarrar del Código Penal, cuando en realidad lo único que quieren es desestabilizar el Estado. Vamos a conversar con otra de las personas, muy buenos días, ¿qué función van a cumplir ustedes en este lugar? Nosotros vamos a hacer un, estamos en la manifestación de un mitín, vamos a estar todo el día aquí plantados, manifestando nuestro rechazo total a ese paro cínico de la oligarquía, de la derecha, aquí en Santa Cruz. Que lo único que hace es perjudicar a todo el sector laboral de los gremiales, a los obreros, que lo único que han hecho es perjudicar al sector de los transportistas, han amenazado diferentes mercados de saqueo para que no salgan. Pero como pueden ver aquí en el Plan 3000, han salido a vender los diferentes gremiales. Perfecto, muchas gracias, este es el informe desde la rotonda del Plan 3000.